Para la agencia de noticias derfe, derfe.ar y para el sitio elmunicipal.com.ar. Vamos a charlar con quien es secretario general de la CGT regional Santa Fe, también de la bancaria, en Santa Fe me refiero a Claudio Girardi. Claudio, te saluda Andrés Batistela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va Andrés? Bien, buenas tardes. Lo que queríamos charlar a las puertas del paro general de este día jueves, el nueve de mayo, son bueno, las razones, uno más o menos que las viene siguiendo, por las cuales se lleva adelante la medida de fuerza y qué tipo de impacto esperan y también de parte del gobierno nacional, qué tipo de reacción. Si me permitís, empiezo por lo último, la reacción que tiene el gobierno nacional y algunos grupos universitarios es de que un gran aprecio que haya trabajadores para que mañana no paren, les amenaza de descontrar el día, de preguntarte tres veces si vas a parar, en otro lugar de preguntarte si estás seguro que vas a hacer el paro, digamos, digamos, una cuestión pocas veces vista, pero sí se está dando, lo que sí vemos es la contundencia de la medida de fuerza. Digo, me parece que los aprietes no están dando resultados y ojalá así sea, que no tengamos que vivir apretado. Pasó hoy, en estas últimas horas, con el paro de los trabajadores del sector público, que había amenaza de descuento al día, etcétera, y la gente para igual, los gremios docentes incluso movilizaron. Me parece que hay que, sabemos cómo juegan estos sectores del poder, y nosotros estamos dispuestos a una medida de fuerza a convocar a la CGT nacional, porque tenemos todos los motivos suficientes para ir a la medida, porque la gente lo está pasando cada vez peor, y sobre estas, sobre el DNU, que todavía está vigente, porque no se trató en la Cámara de Diputados de la Nación, y sobre la ley, no hay nada que favorezca al sector del trabajo, no hay nada para los trabajadores activos, nada para pasar gente no registrada, registrada, nada para generar empleo, nada para los jubilados, nada para los pensionados, y en ese marco la medida de fuerza seguramente va a tener alta contundencia a nivel país. Claudio, ¿y cómo se dialoga por ahí con el que todavía confía en mi ley, que lo votó, y que dice, bueno, no, no me gustaba el gobierno de antes, algo que seguramente vos también escuchás. Hola, hola. No se escucha, ¿eh? Y está como repentizada la audio. Ahora sí. ¿Me escuchás, Claudio? Te repito la pregunta, si me escuchás. Ahora sí. Te repito la pregunta. Ahora sí, no te escuché nada, ¿eh? Bien, te repito la pregunta. ¿Cómo se dialoga con esa persona que imagino que vos también te la cruzás, que te dice, bueno, hay que darle tiempo, se robaron todo, etcétera, el discurso que ya conocemos? A ver, me parece que cuando ven la factura de la ETA, cuando van a cargar Nasta, cuando van al supermercado, va desapareciendo eso, ¿no? A lo mejor hay gente que todavía no lo reconoce, para menos para con nosotros que somos dirigentes o militantes de la oposición a mi ley, pero sí mucha gente que todavía lo sostiene, puertas adentro, putea de lo lindo, por decir una forma, ¿no? Putea cuando llega la boleta a la lura, del gas, cuando va al super, cuando va a cargar Nasta, cuando tiene que cambiar la cubierta al auto, cuando tiene que subirse al colectivo y no hay más subsidio, etcétera, ¿no? Cuando tiene que dar la vuelta por Santo Tomé y no sé a quién le van a echar la culpa ahora, ¿no? Digo, no gobierna el peronismo ni la ciudad de Santo Tomé, ni Santa Fe, ni la provincia ni el país. Digo, y para arreglar un puente ahí lo podrían arreglar en 20 días y sigue. Entonces digo, es probable que haya un sector que todavía sigue con lo que vos decís. Ahora, como decía Perón, la visa era más sensible del ser humano es el bolsillo. Y el bolsillo de la inmensa mayoría de la gente que trabaja se está achicando. Claro. Claudio, ¿la convocatoria para mañana es sin movilización al paro? Como convocó la CGT nacional, de la misma forma es paro, sin ningún tipo de actividad, para que se sienta el silencio de lo que va a ser la medida de fuerza, porque si había que hacer un acto de movilización, hay que asegurar el transporte público, y el transporte público se adhiere al paro las 24 horas. Así que mañana paro, total actividad del acero a las 24 horas, y estábamos dispuestos a dar batallas con aquellos que, o del lado gubernamental, o del lado empresarial, salen a apretar a los trabajadores para que no se adhieran a la medida de fuerza. Claro. Claudio, la última pregunta, ¿cómo ves de acá a fin de año que va a continuar este tire y afloje entre el gobierno? Va, tire y afloje no, porque el gobierno hasta ahora no ha cedido en nada. A mí me parece que la gente empieza a darse cuenta, porque ya pasaron unos meses, y la gente no está mejor, y lo que uno ve de acá a fin de año, que la gente va a estar peor. Y digo, ojalá la gente se dé cuenta y sigamos en la calle movilizados, en paz, y organizados, y orgánicos, para salir una política. Por eso una vez se dice a los gobernadores, a los intendentes, a los legisladores nacionales, hay que salir a oponerse, porque este plan de mi ley es un plan de miseria, de pobreza, y de entrega, de entrega a los recursos naturales, de entrega de patrimonio, de entrega de derechos, nada bueno hay para el pueblo en esto, y cuando hablo del pueblo no hablo del trabajador con recibo sueldo, lo hablo de los jubilados, lo hablo los que son independientes, lo hablo de los pequeños y medianos comercios, industrias, sectores de la producción, que la están pasando mal, le van a pasar peor. Nadie vende en un comercio si el trabajador del barrio o del trabajador de la zona no tiene un buen poder adquisitivo. Y nos están destrozando el poder adquisitivo con la devaluación de diciembre y con el aumento de precios que están dando en muchos artículos, por más que quieran dibujar ahora a través de tres grandes medios de comunicación que hay deflación en los precios. Yo la verdad que voy al súper y no encuentro ningún precio que bajar. La verdad que o se mantienen o son más altos. Entonces digo, me parece que de acá a fin de año va a estar complejo. Nosotros tenemos que seguir trabajando en unidad, en coherencia con lo que hacemos, en consolidar un espacio opositor a estas políticas y por sobre todo las cuestiones, en paz. Claudio, te agradecemos el contacto como siempre, muy amable. No, gracias a ustedes. Tengan muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Chau, chau.